El yungu en Istenco va a morir, como 15 hablantes ya no más hay, cuando nos muéramos, se acabó la lengua yungu, nadie se va a acordar de él. En 2019, en la UNESCO, líderes mundiales coincidieron en que la lengua es cultura y si desaparece, también lo harán las memorias y la cosmovisión de un pueblo. Hoy, esta sentencia está cerca de cumplirse en Tlaxcala. Entra al olvido, entrará a una fase de la transculturización en donde jamás se volverá a acordar de su idioma. Ese es el camino que ya, ya estamos al borde del precipicio, ya nomás un concierto y se acabó. Istenco es conocido como el último reducto otomí en Tlaxcala. Don Agustín Ranchero Márquez aclara que la cultura en realidad es yungu, que significa camino de Dios, y no otomí, palabra que proviene del náhuatl y que quiere decir tonto o bruto. Los cálculos oficiales indican que habría en Istenco alrededor de 600 hablantes de yungu. A decir, de quien es considerado un maestro en esta lengua materna, son 15 personas las que realmente conocen y practican el idioma. Consciente del riesgo que se corre al no concretar de forma eficiente la enseñanza de esta lengua a niños y jóvenes, lamenta que gobiernos tras gobiernos utilicen el tema de los pueblos originarios para obtener votos y en los hechos no destinen presupuestos para la conservación de los idiomas amenazados. Como en tiempos de política estudiaron que sí, que las lenguas maternas, que sí, que se va a hacer la universidad intercultural, que para que ahí se conserve la cultura, pues no, va a ser otra escuela bilingüe, un elefante blanco, en donde van a meter otras cosas, pero no, ni siquiera el náhuatl van a meterlo ahí. Así de fácil yo, así como veo las cosas, yo eso les pronostico. Aunque la estrategia para el rescate de la lengua yumu incluye escuelas bilingües, en las instituciones actualmente solo cuentan con una hora de enseñanza en nivel primaria, tiempo que, a decirte el maestro, es insuficiente, y cuya instrucción ya no tiene continuidad cuando los alumnos pasan a secundaria. Hace una década, alrededor de 100 hablantes yumu, con el apoyo de un etnolingüista, lograron elaborar un alfabeto gramatical que captó el interés, pero de extranjeros, que al parecer valoran más la riqueza cultural local que los propios. En estas circunstancias, transmitir el conocimiento de una lengua indígena no es una tarea que haya dado frutos desde hace años. Esta es lucha de todos los días que estamos insistiendo, insistiendo de que debe haber la lengua materna en las escuelas, debe esto. Hoy no sé qué trámite tenga, según la SED, porque me pidieron los datos, para editar un libro en la lengua yumu. No sabemos si va a ser realmente, total, un libro así, con mucho argumento, o simplemente en los libros de textos gratuitos van a incluir un, qué sé yo, un pequeño canto, una pequeña poesía. Sobre esto, Guadalupe Cajero Mújica, también habitante de Ixtenco, sabedora de la importancia de preservar el conocimiento indígena, lamenta que niñas y niños no estén interesados en aprender, lo que es peor, también se avergüencen de sus raíces. Ahora los chicos se avergüenzan a veces de la lengua materna, pero para mí que es muy importante porque eso nos identifica nuestra identidad. Guadalupe dice que en su familia, algunos saben palabras en yumu, pero no hablan la lengua materna. Su deseo de aprender la lleva a aprovechar el tiempo que Agustín Ranchero le brinda. Confiesa que ha visto más interés por la lengua materna en personas ajenas a la comunidad que en sus propios paisanos. Ha venido muchos, muchos visitantes a Ixtenco y a ellos les emociona, ellos quisieran que alguien les enseñara, que tuvieran por lo menos siquiera una hora de clase, para que lo aprendan. Yo, lo poquito que yo he estado visitando es que he encontrado luego, por ejemplo, me dicen, ¿cómo se dice buenos días? Y yo les digo. ¿Cómo se dice? Es kijiatsi. El pronóstico es catastrófico para la lengua yumu, según Ranchero Márquez, porque no solamente los gobiernos son omisos, también como sociedad fallamos. Y el error comenzó, dice, cuando se dejó de lado la raíz indígena para dar paso al castellano. El que hablara una lengua materna era un salvaje. Lo que pensó el constituyente de 1917 fue incorporar a un solo idioma, que es el idioma castellano, para podernos comunicar, pero tampoco se cumplió el objetivo. Y tampoco. Si hacemos un censo, todavía hay pueblos marginados que ni siquiera tienen escuela, ni siquiera entienden el castellano. La cultura yumu está presente en algunos estados de la República, como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla, así como en otros países del continente americano, entre ellos Chile. Sin embargo, de una región a otra, el lenguaje experimenta cambios, o en palabras del maestro tlaxcalteca, deformaciones, que se deben a la intervención de los investigadores. Guadalupe Cajero puntualiza que un pilar para la preservación de la lengua yumu es rescatar el orgullo de ser un pueblo originario, preocupado, entre otras cosas, por la defensa del maíz, ganador de reconocimientos nacionales por su gastronomía y ejemplo de esfuerzo y tesón con las increíbles creaciones de pepenado. Me siento muy orgullosa de ser de Extenco, porque es un pueblo chico, pero la verdad es el pueblo que tiene más profesionistas y a base de los profesionistas se ha dado porque los papás y las mamás se han dedicado a vender pepitas y huesitos, entonces por eso o sea, ha habido mucho profesionista, pero ahorita en estos tiempos ya a los chicos ya les da pena, o sea, ya les da pena hablar el otomí. La Unesco ha declarado una década de intensa actividad para recuperar y fortalecer las lenguas indígenas del mundo, porque no hay futuro sin los pueblos originarios. La Unesco ha declarado una década de intensa actividad. Traducido dice, alegre va cantando el labrador, los campos ha sembrado y los besa el sol. Alegre va cantando el labrador, los campos ha sembrado y los besa el sol. La lluvia cae como bendición, alegre va cantando el labrador, los campos ha sembrado y los besa el sol.